Me he pasado media partida siguiendo una estrella que estaba fundida y ahora que peino unas canas me siento más malo Condecorado en varias cantinas no busco refugio cuando asoma el día y celebro con otro chupito veneno barato Y brindamos con el vaso en alto, cantamos canciones y estallan cristales Me dejo llevar por la luna para traslochar Nos agarramos y vienen curvas, caliento motores y aprieto los dientes Me cago en los malos ratos, disfruto un poquito la fiebre Arranca el ritual, me dejo llevar por el aire Le pierdo la pista a mi sombra, me largo del baile Soy una tormenta cargada, a punto de explotar Me importa una mierda el destrozo, a quien quiero engañar Y brindamos con el vaso en alto, cantamos canciones y estallan cristales Me dejo llevar por la luna para traslochar Nos agarramos y vienen curvas, caliento motores y aprieto los dientes Me cago en los malos ratos, disfruto un poquito la fiebre No quiero perdones ni treguas, no quiero otro punto y final Yo quiero gritar con todas mis fuerzas y que el mundo entero se rompa al bailar Y brindamos con el vaso en alto, cantamos canciones y estallan cristales Me dejo llevar por la luna para traslochar Nos agarramos y vienen curvas, caliento motores y aprieto los dientes Me cago en los malos ratos, disfruto un poquito la fiebre Caliento motores y aprieto los dientes Disfruto un poquito la fiebre La fiebre La fiebre Gracias por ver el video